Hola, me llamo es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcards de videojuego y oigo un montón de cine. Y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días, o tres. Eh, pero que entonces... Nos encontramos ante el Trinity College, y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Por Dios, pues, a la Rufesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Y aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Buenas a todos, soy BraculoAbraculo80, y hoy os tengo un pequeño tutorial, un combo 3 en 1, de donde bajar ROMs de ASTAR CPC. Eh, emulador, cómo emular correctamente el ASTAR CPC, y después cómo usar el programa Joy2K para mapear las teclas de nuestro joystick, o sea, del teclado a nuestro joystick. Bien, empecemos por partes. Eh, lo primero, para bajarse las ROMs, podéis poner en Google, tranquilamente, Pack de ROMs de ASTAR CPC. Y os vais a descargar paquetes con casi todos los juegos que tenía ASTAR. Eh, lo que pasa es que esas ROMs son en formato DSK, que son las imágenes de lo que eran los disquetes de 3 pulgadas que utilizaba ASTAR. Y aquí está la página cpcrules.fr. Lo que nos va a conseguir aquí es que además, por ejemplo, yo he metido Turbo Guild y además vamos a tener publicidad. Va a haber cosas en español, en inglés y en francés. Todo es, si no encontréis alguna instrucción, porque a lo mejor alguien que dice, yo es que lo quiero tener las instrucciones y tal, si no las encontréis, yo os recomiendo Wall of Spectrum y también vais a encontrar las instrucciones que no son únicamente Spectrum, sino que si recordáis serán instrucciones genéricas para casi todas las máquinas. Aquí vais a encontrar, dupeado de disquetes, versión, digamos, retocada. Es decir, bueno, vais a encontrar con container, es decir, con conchetos para vidas infinitas, etc. Y esto es lo importante, dupeado de casetes. Vais a encontrar lo que es la imagen de casete para poderla cargar en un MP3 o en un casete original, en un 464 o en un 664 o 6128 con un cable. Yo tengo un 6128 y tengo un cable y los cargo mediante el teléfono móvil. Si queréis un tutorial, es muy sencillito, sobre cómo hacer esos pasos para poder convertir esas imágenes en MP3 y poderlo cargar en un astral original, me lo comentáis en el vídeo que yo lo hago tranquilamente. Y luego tenéis el dupeado de disquetes, pues versión comercial, la original. Bueno, tenéis este vídeo. Mira, TurboGir, Turbo... Longplay por MTR81. Un saludo desde aquí, si está viendo este vídeo. Una página muy completita y muy, muy buena. Vale, una vez que tenemos ya nuestro pack de juegos o nuestros juegos o tal, queremos el emulador. Yo os recomiendo WinAPE. WinAPE. Lo busquéis en Google, bajéis la última versión. La última versión no es muy moderna, es del 2011. Y una vez que os descarguéis el zip, os encantáis una carpeta, ejecutáis el monete y os sale esto. Bueno, originalmente no saldrá esto. Lo único que hay que modificar es que si os dais cuenta del programa original, pone Amstrad 128 o lo que sea, Parados, Quantum, no sé qué. Eso no me digas lo que hace. Es como una ROM alternativa. No me digas lo que hace que hay juegos que no funcionan así. Llegaríamos, pondríamos Setting, Memory y aquí el Lower, todo lo demás, yo creo que vacío. Sí, vacío. Ponéis OS 6128, que es el sistema operativo del 128 y 128K, que es lo que marco yo ahí. Y el 90%, 99% de los juegos me han funcionado así. No he tenido ningún problema. Ni de cuelgues, ni de craseados, ni de nada raro. Las imágenes, además de que vais a encontrar el cpc rule, son totalmente fiables. Una vez que hagamos esto, tendremos nuestro ordenador, que sería básicamente un 6128 de Amstrad. ¿Vale? Entonces, metemos lo que es el videojuego. Le podéis cargar de forma tradicional, haciendo un DIR en el disco. Aquí tenemos Golden Axe. O, no os queréis... Bueno, para cargar un juego de Amstrad, yo os remitiría a otro video que hay en el canal, que explico cómo cargar los juegos. No tiene mucha más complicación. Que no os queréis complicar con esto. Vale, muy bien. Settings, iríamos, no, a File. Insertaríamos la imagen. Vale. Aquí, pues, marcaríamos esta casilla. Automáticamente corre el programa. Pero, si vosotros, como yo, pues, dice, Dios, que quiero hacer un CAD, quiero hacer un... Un RUN, comillas, Golden Axe, porque me da más sensación de que estoy con la máquina original. Pues, pues, ahí desmarcaríamos esta casilla. Otra persona. Yo es que no entiendo estos comandos, no me quiero complicar. Marcamos esta casilla. ¿Por qué va a haber dos imágenes de SK? Bien. La unidad de 3 pulgadas de Amstrad utilizaba discos de 3 pulgadas. De aproximadamente unos 160K por cara. 160, 170, 180. Me parece que era 160 total, unos 320 por ahí. Entonces hay juegos que en una cara no cabían. Entonces necesitan las dos. Esto era prácticamente como una cinta de caseta. Es decir, tenías la primera cara, que sería esta, y en un momento el juego te dice que cambies de disco. Sería la cara 2. Aquí está dividido así. Entonces, para ver un ejemplo. Este, que es de... Si solo tuviera un archivo de SK, no hay problema. Juegas al juego y se acabó. Vale. Le daríamos aquí. Ya tenemos activado. Que empezaría el juego automáticamente. En este caso vamos a cargar la... La conversión de Golden Axe. Para hasta el CPC. Particularmente... Las versiones de microordenadores no me gustan nada. Yo lo siento. Yo empecé con la de Golden Axe, con la de Mega Drive. Y me quedo con ese, la de... Y la de PC. Que es prácticamente la misma. Vale. Player 1, pues... Yo estico. Magia, pues la O. Y vale, elegimos a 1. Vale. Segundo jugador que te lo pide. Oop, don't, let's... Ride, bueno. Nos vale lo mismo. Hot, time, mine. Vale. ¿Contento? Sí. Ahora cargala. ¿Qué pasa? Pues que nos pide la segunda cara. ¿Qué haríamos? Settings. O sea, file. Insert this image. Segunda cara del disco. Y... Y... A jugar. Bien. Reseteamos la máquina. Vale. Vamos con el programa Joy2K. Joy2K. Es decir, yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Enchufar al ordenador un joystick, un gamepad con varios botones. Es un gamepad de PlayStation 2. Entonces, por defecto, el WinApe está configurado para que utilice dos botones de disparo. Este nos va a venir muy bien para... Pues, por ejemplo, el juego que voy a cargar ahora. TurboGear. Para botón de disparo y saltar. Para el comando, botón de disparo, granada. Para... Para un montón de cosas. Pero hay juegos que dices, bueno, yo quiero un Rambo 3. Y en el Rambo 3 se podían coger objetos, usar y tal. Entonces, podemos configurar el resto de los botones para no andar con el teclado. Igual que en otros juegos que no nos permitan el uso de joystick, podemos mapear esos... Esos controles para que nos valgan... Para que nos valgan... Con nuestro pad, con ese videojuego, no tener que usar las teclas. Yo, el OPQA... Yo no soy de teclado. Yo siempre he sido... Yo cuando compré el Armstrong y... Venía con joystick y yo toda la vida he jugado con joystick. Entonces, yo con las teclas... Yo lo siento mucho, pero no me manejo muy bien. Y yo utilizo este sistema. Este Joy2K también nos va a servir... Para Commodore 64. Yo, por ejemplo, tengo que configurar el botón de disparo. Y luego el espacio, pues el segundo botón de disparo. Y así, pues en juegos que dispara la nada, etc. Vamos a verlo. Ponemos aquí... Este es Joy2K. Lo buscáis en Google. Lo bajáis. Vale. Vamos a crear un... Enter profile name. Pues... Ahí está. ¿Vale? Entonces... Sabemos que el botón... En mi caso, este botón es de un disparo y este es de otro. Pero tenemos, por ejemplo, la X, que es el botón 3. Y dices... Es que yo la X la quiero poner... Espacio. Vale. Pues espacio. Y ya está... Ya está configurado. Eso lo puedes hacer con todos los botones. Es decir, espacio. M para coger cosas. Dices... Bueno, yo es que el botón de Start en este... Quiero poner la pausa, por ejemplo. Pues hacer 20.000 maneras. Viene muy, muy, muy bien. Vale. Vamos con un juego. Sabemos... Vea. Pulsamos la X y ya es espacio. Ok. Vamos a meter... Vale. Juegos... Juegos españoles. Dynamic. Por ejemplo, que está antes echando unas partidas, tú es bokear. Vale. Viene muy, 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 muy. Derecha. Disparo la X, que es el espacio. Y salto, pues el otro botón que tengo. Que sería el círculo, que sería el segundo. La pausa, pues la P. Final la O. Vale. Pues vamos a jugar. Y como vemos, pues saltamos tranquilamente. O sea, en el joystick, podemos configurar tantos botones tenga el joystick, con el asociarlo, con el teclado de nuestro ordenador. Y así en estos juegos, pues podemos hacer un montón de combinaciones. ¿Vale? Bueno. Haríamos un reset. Este programa, pues viene muy bien para lo que he comentado. Podéis crear perfiles, pues para cada videojuego. Es decir, yo quiero crear... Ahora he puesto Amsterdam, por ejemplo, espacio. Pero hay otros que nos concordará y queréis, pues yo que sé, tal juego, pues le creáis. Nada. Cuando carguéis el Winnet o carguéis antes el J2K, pues carguéis ese perfil y sabéis que el PAD os va a corresponder con las teclas que vosotros hayáis puesto. Así que nada. Esto ha sido todo. Si tenéis alguna duda, no... Ni os lo penséis, preguntad. Y nada. Espero que os haya sido ameno el video. Que os haya servido. Porque ha habido gente que me ha preguntado, que os quede claro. Y deciros también que si queréis de cómo pasar los dumpeos de cassette de CPC Ruler para que os lo lea en un MP3, pues me lo comentáis. Y si no, pues nada. Así que nada. Un saludo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.